bueno amigos ya por último venimos a esta área del criadero de la sagrada familia este es donde se incuba y se tienen las primeras las camadas más chicas pero antes que empecemos con eso me gustaría mencionar lo que tiene aquí mi amigo arnoldo este un tapete sanitario que nos puedes mencionar arnoldo pues es muy importante te comentaba que en esta área pues casi entro yo y mi niño verdad pero yo subo arriba como viste arriba también está un tapete a la entrada y habito en el rancho en cualquier lugar si no es tanto que dijera por la visita verdad eso es ahora sí que por mí mismo claro por mi precaución misma mía porque ando en el rancho y eso porque de otro modo pues aquí es más privado porque es la zona de incubación poco se abre la puerta para guardar las temperaturas es algo más delicado verdad entonces el tapete sanitario pues si lo lo tengo ahora sí más que todo que se puede decir para mí y ahora sí ya alguna ocasión como ahora que vienen ustedes pero si es muy recomendable por salud propia verdad de los animalitos y de tu criadero de la si pues bueno uno yo que tengo gallos pues es muy importante la verdad que me que me limpien los pies pero mucha gente dirá pues sólo entro yo pero pues es el simple hecho de andar en la calle a lo mejor pisas sin querer orina de perro o mismo excremento de palomo todo lo que lo vas a meter o incluso lo que traigas a lo mejor traes en tu criadero una enfermedad que no afecta a tus gallos a los grandes porque son adultos pero si traes eso aquí con los pollitos pues si es algo es un área más delicada de hecho este lo más ahora sí que recomendable lógico fuera hasta que tuviéramos un rociador verdad eso no he llegado a eso si es que he querido hacerlo y créeme que todo es costumbre si acostumbras porque de hecho de primero que lo puse lo empecé a usar quería hasta brincarlo y ya ahorita yo sé que es el primer paso que doy a pisarlo y desde ahí hay veces ves cuando quieres brincar apenas lo puso eso entonces pienso yo que un rociadorcito sería lo mismo que es costumbre que agarras y ya una rociadita no pasa nada pero ahora sí que eso todavía no lo aplicamos y es es muy bueno aplicarlo verdad también y más en esta zona como comentas tú porque están más bajos de defensa los pollos un arriba que no sea un problema pero traigas un detallito que esto no lo va a soportar y ellos si lo soportan por las vacunaciones que que ya tienen y estos pues es van en proceso sus vacunas verdad que le pones ahí al tapete en el tapete yo uso el cloro el el th4 y el pinol me gusta la en el aroma del pino le da me gusta y digo hay de repente pues es algo hay hay varias cosas que se pueden usar verdad pero ya es un ahora sí que es algo que pues ahora de eso a nada verdad y claro ahorita pues con el mentao covid yo creo que ya está en cualquier centro comercial ponían verdad en la tienda te pueden vender hay un desinfectante que te pueden servir no sí sí claro que sí y ya ves que en cualquier tiempo tenían también sanitarios y todo entonces eso como te digo es costumbre que ya has viendo costumbre ni trabajo no te va a hacerlo verdad y es lo ideal sin cierre es recomendable si esté muy bien bueno seguimos con el proceso ya que recolectas el huevo pensías que una vez por semana metes metes tandas de huevo aquí a la incubadora así es porque tienes dos incubadoras estaba viendo ahorita ir a esta esta la uso para pura en incubar los huevos por incubación si trae nacedora no más nosotros como ya metemos bastantito huevo ya viste el criadero es un poco grandecito entonces aquí aquí los metemos en un promedio de 18 días bajo antes antes de que me pase ahorita sigo con tu pregunta bajamos el huevo lo metemos a los ocho días que vamos a meter el huevo como se abre este checo el huevo que está fértil o sea en el que ya se formó el pollito las venas del pollito por ahí hasta con un celular la lámpara un celular se puede al usar yo tengo estas son son muy este porque aquí sientas el huevo y ya ves alumbra y le ves las venitas y el que no está vacío a los ocho días lo hago yo para para no tener el espacio ahí ocupado con un huevo que va a durar 18 días y que te puede causar problemas porque si ese ya está echado a perder ahí con la temperatura pues eso sigue verdad si sigue entonces te puede causar problemas a checo ese método nuevo y el que ya no sirvió no sólo retiro porque de ahí se viene bueno es un proceso donde se viene en la canta la el volumen de nacimiento se llegan los 18 días antes de meter esta es una nacedora esta la uso para puro nacer tres días nada más o sea lo que son te cumple los 22 días verdad entonces yo cuando saco de aquí a los 18 días le doy otra checada porque de repente el huevo a los ocho días si te marcó que estaba bueno pero en el proceso de los ocho a los 18 días el huevo ya se quedó se formó un podemos decir tipo pollo pero no llegó a lo que era ya murió entonces ahí se ve la diferencia porque el bueno sigue marcando sus venas pero más resaltables y el malo si tuve se ve algo oscuro por mitad un huevo güero que también tú lo miraste a los ocho días medio en que sí o no y dices como pues no lo rechazo por bien por si las dudas por si hay algo entonces yo yo hago esos dos chequeos antes de meter a la nacedora entonces ya lo que meto a la nacedora este tengo un nacimiento de 80 90 pero después de que tuviste que ya descarte a los ocho días a los 18 días entonces ya aquí sería cuestión de que el pollito por ahí de repente uno se pegó algún problemilla que tuvo que más que imposible que nazcan todos verdad pero llevas un control más y vas eliminando a bacterias que dices aquí ya corte algo que ya no sirvió ya no lo dejé a los ocho días a los 18 ya no pasó a la nacedora más bacterias o sea disminuyes entonces es por eso que tenemos dos para también no tratar de mantener menos infectada lo que es la incubación porque en el nacimiento ya el pollito al naciendo te empieza a arrojar ya su ya sea excremento o un tipo de y también lo que bueno pasa en la mía que se ensucia mucho con él la pelucita que genera el pollo cuando se vale si el pollo te genera mucha pelusa de hecho esa yo tengo una este ya sea expiradora pero funciona más el compresor una entonces yo a los tres días saco limpio desinfecto y sopleteo porque hay zonas que no te cabe la mano para limpiar y un tipo soplete esa pelusa la saca porque si no es abundante esa pelusa es muy abundante igual en el abajo estas traen una charola en la charola yo trato de poner periódico para que el excremento cae y el miadito se se seca y a la hora de que tú sacas es más fácil de limpiar la charola tiras el periódico entonces ya bacterias se van ahí y le das tú limpiar la charola y no queda la charola toda sucia y si si es muy bueno eso el que tenga el modo de un aspirador cita con una manguerita le das a en cuanto haya chance que abres esta las abres y las checas está qué capacidad tiene estas creo agarras y no me equivoco sobre 700 y tantos huevos de la mandamos hacer bueno ya las hace ahí ismael garcía para para kikiriki antes uno las modificaba ya ves que está era normal para gallo fino y ya le empezó a hacerlas es por por eso que le cabe bastantes bastantes huevos en temporada alta pues si se llena y también por eso ocupo reducir sacar lo que no hay porque si no reduciera si dejara de orilla a orilla la verdad no me ca no me cabrían los los blanquillos hay que estar haciendo espacio para meter nuevas tandas sí órale y en qué temporada reproduces o reproduces todo el año no esté yo empiezo a preparar a finales de septiembre octubre a mis animales la lo empiezo a juntar lotes de ahí ya va a la preparación que todos pues desparasitamos vitaminamos para tener un es es bajo este tiempo es muy bueno tiempos de frío para para este sacar pollos pero no es bueno para eso pero la desgraciadamente las gallinas no es su tiempo porque el frío el cambio de clima el aire no te las deja por también por la por el lugar que no están adecuados para protegerlas de todo ese esos cambios drásticos verdad entonces si trata uno de de sacar porque en los pollos se van mucho más sanos porque ahora sí que en tiempos de frío nomás les quitas el frío y no hay zancudo no hay infecciones porque porque el frío te mata todo entonces es la ventaja que tenemos pero pero desgraciadamente el tiempo de calor es cuando las gallinas se sueltan con ganas entonces hay que batallar ya ahora sí con más vacunas más cuidados más todo yo que quisiera que en este tiempo me pusieran ahora sí pronto para y si ando parando por ahí en el mayo los principios de mayo ya descanso mis mis animales lo que salió salió de mayo hasta que tratas de empezar no noviembre diciembre septiembre preparo pero ellos haz de cuenta que bueno a mí me ha pasado la experiencia que he llevado con mis animalitos que los preparas de repente te ponen y como que los primeros huevitos no te son fértiles ya no sé si sea por el gallo la gallina el chiste que 15 días a la mejor de 10 te sirven dos vamos a decir o tres entonces ahí se ve el transcurso de pero trato de comenzar ya que pasen las aguas por el problema del de infecciones entonces dices junto mis lotes este preparo mis camas yo o sea desinfectas hechas yo he hecho calenlo personal o antes de echarle su cama entonces hace la preparación y siempre se lleva su mes mes y medio entonces te digo no te van a poner como uno quisiera verdad pero así varían en semanas yo este semanas que pueda sacar un suponer 100 150 huevos que pongan como se pueden bajar a 50 entonces ese es el el clima que en vez de decir ya me pusieron 150 para la siguiente van a ser 200 un suponer no llevas un control como en tiempos ya donde empieza a hacer calor ahí si ya es un control que lo que si te ponen dos 300 la siguiente semana puede hacer uno dos más pero no hay no hay muy muy muchas bajas verdad si pues si luego de repente se viene el frío y otra semana hace poquito calor y es bien variado es donde ya las traes bien descontroladas y una gallinita para empezarte a poner este dura su tiempecito y para después de exponerse en un día se dispone pone su posturita que traiga y ya se acabó hasta volver a esperar las 15 días un mes que vuelvan a agarrar su postura entonces sí sí es algo complicado pero pues ahí va uno ahora le excelente y de este lado tienes una criadora me comentabas que este es la los más jóvenes lo que tienes que va saliendo y en otro lado tienes las etapas más grandes y aquí este cuarto pues también para no llenarme de pollos por lo mismo que que tratamos de cuidar no tener este ahora sí que cantidad porque entre más volumen pues se supone que hay más problema verdad entonces aquí en el piso de arriba son los recién nacidos como esos este mañana miércoles acaban de nacer brincamos cuando toca vacuna vacunamos como aquí yo ya aprovecho como cuando meto el el no castle pues ya puedo meterle a los que ya yo yo las vacunas de después de ocho días de de una meto la otra entonces la estos antes de brincar voy vacunando y voy brincando verdad y la de aquí arriba esa lleva nomás la del maré que es la la del día que sacas a saco mis pollos están tengo apartamentos para marcar cada lote si ves por ahí tengo una un marcador aquí son 40 marcas las que uso lo tengo ahí enfrente porque es donde me siento aquí y voy sacando lotes y marco con viene siendo este marcador y tijera también uso los dos porque son son 40 marcas entonces ya que marco este junto los pollos y vacuno y de aquí es ya donde pasan al primer nivel que si ves este nivel trae su su termostato su temperatura y como como los vas cambiando van va enfriando las etapas y ves este tiene vidrio y este también tiene vidrio no más este ya no no trae temperatura este y estas ya no tienen vidrio está más libres ya cuando se llena esto si tenemos otro lugar donde las llevamos ya a criadoras a desarrollar en criadoras y si si tratamos de que no se apilen por por tener menos problema con que con eso de igual yo en estas uso esto ayuda mucho el acerrino viruta que le que le nombran si miras ahí está el húmedo de que hicieron apenas pero eso se seca con la misma viruta y tú estás ahorita aquí en el cuarto no sé si te de olor a pollo a excremento de pollo la verdad que no no huele entonces es es a lo que va a tratarla de detenerlo más este ahora sí el ingenio que se pueda en limpieza y tratar de evitar lo que nos jode verdad que es la infección de hecho estaba viendo también que el piso es más chico el cuadro y va creciendo verdad sí para que el excremento no pues arriba son pollos chicos que no se atoren que sea cómodo para el pollito sea como entre más va creciendo obviamente el excremento es más grande y la pata es más grande y ya tiene más comodidad sí de hecho estos también comedoritos yo los hice para que no rasquen y saquen menos menos alimento menos alimento ahora sí están muy buenos este ahora sí me voy a entre meter tengo les voy a decir con quién lavo los botecitos ahorita que los vi porque antes le batallaba y les ponía a mi edad no es reciclado y este en los botes es bien fácil que lo metas talles y limpias bien facilito porque muchos pues es lo que dice sí para limpiar y hasta abajo no me entra la mano metes una estopa no tallas o ahí estás con un palito a lo mejor esto es es durito y me funcionó bien bien para tallarlos es buena idea porque ya incluso uno se acostumbra me incluyo que a veces son los botes ya son verdecitos sí ya lo que le alcanzas a tallar con los dedos y ya pues trae agua limpia pues así que de hecho a mí me pasaba hasta que no di con esto por eso se me hizo bien este ahorita lo mire colgado y dije déjalo lo metemos aquí en la plática porque yo antes también donde alcanzaba miraba salado de abajo donde alcanzas bien limpio y para abajo verde y si los ves es el motivo que parece nuevo que exactamente y no no están que digas apenas los puso eso si la agua yo también este utilizo agua de garrafón para ya sea es para las incubadoras y para los pollos les doy a los de aquí pues ya ya cuando los saco de aquí ya no verdad pero trato de de así que de aquí aunque sea salgan sanos porque ya salen en una edad que se pueden defender verdad porque hay edades que hay que el pollito que pueda defenderse hay que ayudarle en lo que se pueda sí claro oye y qué vacunas usas ya me comentaste del maric cuando tienen un día de nacido y recién saliendo de la nacedora si de ahí esté el no cast le lo haz de cuenta que hay vez son poquitos ese le puedo dar 8 o 15 días yo pienso que que tengo aquí más o menos controlado para juntaron decir la parvada verdad para no gastar la no hay como la como la del maré que esa es y si nacen 10 son los mismos 10 que hay que abrir la de mil dosis o se usa y se tira verdad entonces en esta aún decir si junto una camadita 2 la del maré la del zancudo que nos afecta en esta zona y de ahí este pues vamos metiendo ya la que vamos viendo que te va afectando hay veces pues va cambiando verdad que dices salieron como la del bongoro así dices ahora esta la voy a meter pero primero antes estas entonces hay unas que no me alcanza a meterlas aquí pero yo la las que tanto que ocupo en mi zona trato de que la lleven aquí antes de sacarlos porque ya donde los saco ya salen ahora sí más libres que les dé el aire más al más expuesto más expuestos más a lo natural entonces ya ahí es donde si no alcanzo a meter porque son varias vacunas entonces ya método bongoro después ya que están más reforzadito la triple y así pero estas ya les das más más espacio más tiempo ahora muy bien no pues y en qué edad lo último que te quería preguntar en qué edad anillas pues ir a este yo aquí casi trato cuando ahora sí que se me junta se viene bueno pues no les doy chanza verdad pero hay veces son poco como hay de aquí ves pocos entonces estos probablemente los deje con los chicos o probablemente los deje aquí pero los que siguen a la mejor sí junto entonces trato de que ya de aquí salgan anillados para las criadoras pero ya donde se me apila que de repente ya no tengo el espacio pues se les cae el anillito de nada sirve que yo les se los quiera poner se les cae entonces si hay que brincar unos al lugar donde tengo las criadoras y después anillar allá a lo mejor que te gustó un mes y medio sí por ahí mes y medio sí de repente hay unos gallitos el trabajo la genética está está un poco gruesa la patita entonces donde área en la que no entre tan forzado exactamente varía pues el tiempo verdad ahora después no pues muchas gracias vas a ir a la expo de san julián si primeramente dios por allá nos vemos y pues ahora sí que si no fuéramos aquí tan cerquitas verdad las tenemos en casa y por ahí los esperamos a todos se pone un muy buen muy buen ambiente pues yo pienso que como en todas verdad no no es que hagamos menos a ninguna pero en todas gracias a dios este sé como como está como dice somos familia y nos estamos apoyando todos y este pues ahora sí que no hay expo chica pienso yo verdad entonces por ahí invitar a la gente que nos siga ahora sí que el expo totalmente familiar y la expo de todos verdad todas las de aztecas excelente pues por ahí nos vemos sí muchas gracias arnold no tienes de las puertas si no pues estamos para servirles el día que gusten y no tienes por qué darnos las gracias al contrario este si puede aportar uno lo poco que que tiene uno de conocimiento edad ahí estamos para servirles pues muy agradecidos